Hola, muy buenas tardes. Comienza una nueva emisión de Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad. Hoy en una casa nueva que nos ha invitado a ser parte de este debate, de este espacio de opinión, de entrevistas, donde vamos a seguir debatiendo para conocer la verdad de lo que ocurre en nuestra comuna. La casa corresponde a Tokio Sushi, aquí en Freire, 165, los mejores sushi. Aquí en la mesa ya los propietarios nos han dejado... Miren, me mira Marcelo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Nos han agasajado, agradecemos por cierto. Y hay también a quienes nos están viendo en estos momentos a través de las redes sociales, a través de la plataforma Vive Linares y de Linares Informado. Nos están viendo también... Oiga, en Constitución, para que se dé cuenta. Nos están viendo en los locales de Tokio Sushi, ahí con las pantallas gigantes que tienen en los locales, Echeverría 355, o bien lo pueden encontrar en Tokio Bar en la playa, para que usted pueda asistir a Tokio Sushi en Constitución, o acá en Linares, Freire, 165, que nos ha acogido en este tercer programa, donde vamos a tener un invitado que ya ha estado con nosotros, en otra casa también, y que tiene importantes novedades respecto a un caso que ha remecido a la ciudad de Linares. Vamos a saludar a los gestores de este espacio. Comenzamos con don Marcelo Campos. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes, vecinos de Linares, me río, porque dos veces dijo 165, 131, dirección de Freire, 131. Me maté. Freire, 131, de Tokio Sushi. Linares también nos están viendo allá en su local de Constitución, así que estamos saliendo en vivo por allá, por las costas de Constitución. Van a ir a molestar al vecino, entonces. Bueno, no está ahí, lo mande para acá nomás. Exacto. Gracias, vecinos de Linares, está Camilo. No solamente vamos a hablar del caso de Catita, sino que también de los sinnúmeros ya casos que están en la impunidad en nuestra ciudad. Creo que es importante que hoy día quien más se transformó en un símbolo de la impunidad, en un símbolo de lucha, en un símbolo de no bajar los brazos y de no permitir que las irregularidades, las vamos a decir de esta manera suavecito, le ganen al sentido común, que debe ser la búsqueda de la verdad y no el simplismo en el trabajo de la administración de justicia en nuestra ciudad. Así que quédense con nosotros, en unos par de minutos más vamos a tener a Camilo con nosotros acá y vamos a conversar con él. Bueno, vamos a rectificar entonces, antes que los quites los suches que están en la mesa, Freire 131 en la ciudad de Linares. Usted sabe mejor de direcciones, don Carlos Teguería, ¿cómo está? Hola, Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes a la nueva gente de Linares, ¿qué nos ve? Bueno, contento nuevamente de estar con nuestro tercer programa de la temporada 2020 de Equilibrio Comunal, hablemos con la verdad. Hoy, como dijo Marcelo, tenemos un gran invitado, ya lo hemos tenido antes, pero ahora tiene con nueva información que antes no teníamos y esperar que la gente nos vea, para que se vaya interiorizando lo que está pasando en la ciudad de Linares, en la comuna y la provincia de Linares. Y lo veo a usted, amigo mío, Cristian, que está muy bien aperado ahí, pues. Nuestro auspiciador Tokio Sushi. Está gordito. En su local de Freire 131 nos auspició acá con unos ricos sushis que parece que usted se los ha comido todos ya, porque... No, no. Oiga, pero soy sincero, como mi familia aquí es del barrio, entonces yo generalmente vengo acá. Así que, no así se nota. Y de hecho está mi favorito ahí que son los acevichados. Para que vea que los conozco. Bueno, entonces, bienvenido a nuestro programa nuevamente. Dejo a nuestro moderador, Cristian, y después venimos con nuestro invitado, don... Camilo Muñoz. Así es. Síganos, aprovechen que vamos a hacer una pequeña pausa en la presentación oficial, para que nos siga a través de Vive Linares. Compártalo también a través de Linares Informado, que nos ha cedido su plataforma para llegar a ustedes de mejor forma respecto de las opiniones, debates que surgen. Hoy día aquí, desde Tokio Sushi, en Freire, número 131. No se me olvida más. Vamos a la presentación. ¡Gracias! 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 Vamos a Tokio Sushi, en Freire 131, que nos ha cedido su casa, acá en la ciudad de Linares, para que realicemos esta tercera emisión de Equilibrio Comunal, Hablemos por la Verdad. Tenemos un invitado muy especial, hermano de una exfuncionaria de la Municipalidad de Linares, que a juicio de la familia fue asesinada, a juicio de quienes han hecho la investigación, fue suicidio. La ciudad de Linares exige claridad respecto a este caso, exige justicia en un caso que se ha transformado en un caso emblemático para nuestra ciudad. Son muchos los casos que se han sucedido, son muchos los casos que se han tratado en esta plataforma. Marcelo Campos, usted que ha conocido de cerca el caso, tiene antecedentes que también puede aportar a través de nuestro invitado de hoy. A ver, primero que nada yo creo que aquí la presentación tiene que ir a Camilo. Él es la persona que hoy día nos va prácticamente a pautear la conversación porque es el hombre ancla, el de la información, el que no ha descansado, el que no duerme y el que insiste con sus propios recursos porque hoy día están de vacaciones los administradores de justicia. Camilo, por favor, saluda a Linares y el micrófono es tuyo. Saluda a todos ustedes que están presentes acá y a toda la gente que los está mirando en este momento. Bueno, Camilo, desde la última ocasión que estuviste en este programa a día de hoy, han pasado varios meses, han habido varias conversaciones, siguen adelante las investigaciones. Queremos saber qué está sucediendo. ¿Cuál es la última novedad que nos puedes entregar para quienes están exigiendo justicia en el caso de tu hermana? Bueno, si no, nosotros, bueno, te podría escribirte un libro de cómo ha sido nuestro andar como familia, sobre todo de quien te habla. Creo que para nadie es grato estar acá hablando de un tema tan doloroso como la pérdida de un ser querido. No obstante eso, estamos con las convicciones más claras que nunca y convencidos de que teníamos que llegar a la verdad, al derecho que tiene cualquier ciudadano que haya pasado a situaciones como la muerte de mi hermana, en donde el Estado tiene la obligación de entregarte la verdad referente a qué pasó con tu ser querido, y en donde el sistema hasta el día de hoy no lo ha demostrado, no lo ha explicado en forma objetiva, transparente, investigativa, qué pasó con Catita Vázquez. Y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es llegar a la verdad absoluta, a la verdad real. Lo que pasó antes, durante y después de la muerte de mi hermana. Y eso al final creo, tristemente para nosotros y para Quente Habla, que fue el que encontró a mi hermana, creo que hemos tenido más respuestas nosotros en forma autónoma, en forma particular, que en este caso del sistema. Usted ha tenido más respuestas de parte de las investigaciones que han hecho ustedes, más, y de acuerdo a esas investigaciones internas, ¿qué han logrado establecer? Nosotros, mira, si nosotros acá, y Quente Habla, siempre les pidió al sistema, en este caso policía, carabineros, tanto como investigaciones y fiscalía, que se nos hablase con la verdad y que trabajaran como corresponde que trabajen en procedimientos de cuerpo, hallazgo de personas en plenaría pública. Yo, a Dios gracias, tengo conocimiento de eso, puesto que trabajé muchos años en lo que es carabineros de Chile. Entonces, obviamente, manejaba el tema un poquito más allá de que cualquier persona común y corriente que trabaje en el día a día. Y obviamente, cuando llegué allá y encontré a mi hermana en las condiciones que estaba, me pareció extraño, pero no porque sea hermano de Cata, sino porque claramente la posición que tenía ella, para darte un ejemplo, ese día había llovido una semana, a pros, mayo, 29 de mayo, 28 de mayo, para serte exacto, en donde acá había viento, o sea, era atroz, una semana súper compleja, y en donde encuentro a mi hermana en un camino sin luminaria, vegetación por ambos lados, lleno de barro, entonces la encuentro, me bajo, de la carretera, había conocido el camino, no sabía dónde ella vivía, porque nunca fui a su casa, donde vivía con su pareja. Y en 50 metros yo quedé embarrado entero, pero embarrado entero, y todos los que estaban ahí, los carabineros, estaban todos embarrados. Pero curiosamente, lo que a mí me llamó la atención, era que mi hermana andaba con una bocanera, una pota bocanera, no sé el nombre técnico, hacía con un terrablén, y yo tenía nada de barro. Entonces, yo la miro, miro su rodilla flextada, su carretera en el suelo, y lo primero que le digo al funcionario, porque él me señala, oye, ¿tu hermana? Me quedaron suspendidos, sí, le dije, mi hermana. Pero yo no quedé para nada choqueado ni nada, que realmente es la relación que uno tiene. Y le empiezo a manifestar que por qué me mencionaba que mi hermana se había quitado la vía. Entonces le digo, oye, ¿no te parece extraño la posición, las botas, o tú asemejas que porque una persona esté colgando, o suspendió una correa, se quitó la vía, no puede estar derrogada, no puede estar, la pueden serme asfixiadas, pero yo automáticamente, pero de sentido común, no de que me queda policía ni nada por el estilo, y es desde ahí en donde empieza todo este manto de regularidades, porque desde ahí le empiezo a mencionar a ellos, o sea, pasa un lapso de tiempo, llamo a la pareja, la pareja me menciona que hubo una pelea el día anterior. Camilo, ¿sí? Porque me gustaría que más que nada contextualices de lo que estamos hablando, porque puede haber mucha gente que nos está viendo, que a lo mejor no conoce. La historia. La historia de tu hermana. Entonces partimos de que ya había pasado esto. Sí. Entonces me gustaría que tú señalaras la fecha en que ocurrió esto, Camilo, el lugar en que ocurrió. Claro, la fecha fue el día 28 para 29, supuestamente según el servicio médico legal, donde, de mayo del 2018, donde ella yacía muerta en ese camino. Entonces, obviamente yo llegué ahí por casualidad de la vida, como trabajaba el carabinero, un policía escucha el nombre por radio, porque están todos unidos las radios, y él le sonó el nombre. Entonces fue a buscarme, y por gusto de eso yo llegué. Si no, yo no tenía por qué haber llegado. Y desde ahí donde yo le exijo a los entes policiales que empiecen a hacer la pega. Y que la hagan de buena manera, ¿cachai? ¿Cómo fue caratulada en un principio la causa por la fiscalía? Yo creo que de un principio yo estoy en la idea preconcebida, tomando las palabras del carabinero que el cual yo me entrevistó cuando llegué ahí, de que porque viene una persona colgada, se quito la vida. ¿La fiscal se constituyó? No, no, yo le exigía, yo le exigía a todos. ¿Cuántas horas después llegó la fiscal? La fiscal nunca llegó. ¿No llegó la fiscal? No llegó el fiscal o el fiscal, el fiscal era, me acuerdo que apellido Villagra, el que estaba de turno. Entonces cuando tú empiezas a decirle a los entes policiales que están ahí, que tu hermana vivía 500 metros de ahí, que hubo una pelea el día anterior, que la misma pareja te lo mencionó, que él estaba ahí, que es un callejón sin salida, donde tienes que entrar y salir por el mismo camino. Es donde tú te preguntas, bueno, ¿qué está pasando? Porque se supone que en situaciones como esas, donde tú tienes que ir así, ya a raudo, es donde vivía y entrevistar a las personas que vivían con ella. Y es donde yo siempre tuve la respuesta que no, que no correspondía, que no tenía lesión atribuida a terceras personas, y que producto de ello no tenían por qué ir a concurrir a la casa por donde pasaron por fuera. Entonces yo ahí quedé como preesplejo, y donde al último, era tanto mi insistencia, le dije, mira ya, ¿sabes qué? A los PDI, ¿sabes qué? Mira, si mi hermana sigue todo la vida, perdón, necesito saber qué gatillo en ella para tomar esta determinación. Entonces te pido, por favor, que vuelvas a la casa, hables con la pareja, porque no pensaréis que voy yo, y le preguntes a las últimas personas que vieron con vida a mi hermana, ¿qué pasó para que haya tomado esta determinación, para yo poder transmitirle a mis padres, y decirles lo que está ocurriendo? Camilo, ¿es cierto o es mito que la pareja de ese entonces de Cata, cuando fue a declarar, iba con su cara rajuñada? Sí, de hecho los funcionarios municipales que fueron a verlo, de nombre del alcalde para abajo, porque el señor Osandón no era... Todos pendientes de él. Todos fueron a verlo, fueron a la casa a presenciar como estaba, y el tipo estaba en una pieza encerrado, con rajuño en la cara. Eso nunca fue tema de investigación tampoco. No sé, es que yo creo que para el ente investigativo el tema era solamente poder corroborar su tesis, no hacer suicidio. Yo te pregunto a ti, tú has hecho el trabajo, está dentro de la carpeta investigativa que se haya analizado los rajuños, si fueron producto de que ella se estaba defendiendo, si fueron producto de una pelea que tuvo como pareja. Es que eso es lo curioso, Marcelo, porque acá nunca se investigó, nunca se indicó, nunca se hizo un trabajo proligio, a mí ver, a la ver de mis peritos, a los cuales hemos contratado con mucho esfuerzo, acá dice llenamente si es un trabajo superficial, y netamente si tú me lo preguntas a mí, va a poder sustentar la tesis del suicidio, netamente. O sea, acá... Por ejemplo, tú, en la otra entrevista que tuvimos, te preguntamos, el tema del vínculo, que el vínculo es la cuerda o el elemento con el que se colgó, cualquier persona, se llama vínculo. A ti en una reunión con la fiscalía, yo voy a hablar las cosas como, como quiero que se digan, la fiscal te informaba que estaba todo analizado y que le calzaba perfectamente el vínculo en la marca del cuello a catida. En este caso fue la doctora que trajo a Santiago a darme el diagnóstico de muerte, puesto que el joven que estaba antes había puesto la duda, porque él me dijo textual, yo le pregunté dos veces junto a mis padres, disculpe doctor, ¿usted no tiene la certeza de que el vínculo le haya gocenado a la muerte a mi hermana? No. Se lo voy a preguntar por segunda vez, doctor. ¿Usted no tiene la certeza? No. Ya doctor, no lo leemos más. Sumado a todo lo que había pasado, el mal proceder, créeme que ahí se me generaron muchas más dudas porque se lo está diciendo el servicio médico legal, el doctor que era de turno en ese entonces sacaba el servicio médico linérico. Es cierto que cuando tú le preguntaste a la doctora si ella había medido el vínculo y tú le dijiste cómo lo iba a medir si el vínculo estuvo... Mira, apartamos de la base que la fiscal en jefe no me quería dejar entrar a la oficina. Ya, apartamos de esa base. No me dejó entrar. ¿Nombre de la fiscal? La fiscal en jefe. La única que hay. Solamente, 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 mis padres, tú puedes comprender que dos papás a los cuales una hija se le muere el día anterior se encuentran en condiciones de entregarle un diagnóstico de muerte, de causa de muerte. Mi papá estaba enchoqueado, Marcelo. Miraban para todos lados. Tú le puedes decirle cualquier cosa y lo más probable es que te dicen que sí. Y le pasa a cualquier papá. Por eso yo ese día cuando encontré a mi hermano no llamé a nadie, Marcelo. Yo quería vivir ese momento. Yo me quería quedar y yo quería saber, ver qué hicieran en el trabajo porque es lo normal y para todas las personas que lo están escuchando es triste y fuerte lo que les voy a decir. Pero cuando a ustedes si un día les toca situaciones como esas lo normal es que tú tomes a tu ser querido y lo saques de ahí y contaminas en el crimen. Tú haces eso y yo creo que ocurre el 99,9% los entes policiales hacen esto, la fiscalía hace esto puesto que tú contaminaste todo y las pruebas se contaminaron como se dice técnicamente. Yo hice todo lo contrario y lo hice por eso. Para buscar la verdad referente a qué pasó con mi hermana. Ahora hay un hecho Camilo que dice en relación con el día en que ocurrió el hecho de la muerte de tu hermana que es que un lugareño pasó a eso de las 8 de la mañana a las 7 y media de la mañana por el lugar y no vio a nadie colgado del árbol en que estaba tu hermana después colgado. Por lo tanto ella fue colgada después de las 8 de la mañana y tú señalaste además que sus piernas no estaban estiradas no estaban los zapatos embarrados en circunstancias que había sido un día lluvioso supuestamente se trasladó sola hasta ese lugar para ponerse el vínculo y ahorcarse eso ¿qué hizo la fiscalía por los efectos de desvirtuar todos esos hechos y no seguir con su tesis del suicidio? Mira yo se lo dije desde el día 1 a la fiscalía ahora para terminar la pregunta de Marcelo y sigo con la tuya y tú me preguntaste ¿quién me dijo a mí que había probado algo en el cuerpo? fue la autora que me trajeron a poner la verdad referente a la duda y en eso fue la autora la cual me menciona porque yo entré a la oficina después disculpa obligado golpeé y mi insistencia entré ya explicamos dijo cierto personaje ahí fiscalía jefe entonces yo insistiendo porque yo soy yo fui el que evitó o el que presenció no mis papás va la autora y me dice joven acá no hay nada más que hacer su hermana se quitó la vida periciamos desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza el vínculo o correa le calza en forma exacta en el cuello ni un milímetro más ni un milímetro menos y donde yo le menciono y le digo pero qué vínculo correa autora textuala parece que lo tengo hoy día porque habían pasado casi dos años la correa es que tiene que hacer la correa de su cartera doctora porque la correa que tenía puesta mi hermana en el cuello estos señores la dejaron botado allá en el camino entonces cuando tú tienes ese nivel de respuesta de un ente investigativo PDI fiscalía en jefe servicio médico legal y una doctora directora de servicio médico legal se cuenta en contendido tú dices bueno qué está pasando porque claramente la mentira estaba rodeada por todos lados porque nadie le dijo a esta doctora que estos señores detectives que el vínculo le han dejado botado allá y que peor aún en la noche habían vuelto a enrollarlos y a esconderlos en las moras Marcelo y eso es real eso es un hecho concreto y qué dijeron cuando tú les manifestaste esa verdad miraban para todos lados Marcelo miraban para el techo para el cielo ¿sabes lo que me dijo? que ya es una falta de respeto enorme me dijo no se preocupe joven que hasta el ser fotográfico y le podíamos mandar a hacer mil correas le dije y la huella también me la va a mandar a hacer doctora por favor le dije somos personas humildes pero es una falta de respeto de mi inteligencia ahora Camilo muchos pueden pensar de que aquí hay una tesis de parte del cuerpo investigativo versus la tesis de la familia pero aquí vino un perito hizo un metaperitaje y es un tanatólogo pero de alto prestigio internacional el señor Luis Rabanal sí entonces ¿qué es lo que les dice el médico después que hace la autopsia que ustedes pagaron para hacer el trabajo que ustedes señalan no hizo la fiscalía? es que por eso te digo yo creo que nosotros con toda esta mante duda que recién te mencioné con este nivel de respuesta del sistema claramente nuestras dudas nuestra pena y nuestra actitud era más grande puesto que teníamos policías que no actuaron como corresponde hacerlo y aún peor yo diciéndoles lo que tenían que hacer que eso es lo más tremendo y después tiene su nivel de fiscalía servicio médico legal no nos quedó otra más que ver la posibilidad de traer un perito externo que estuviera acreditar en el ministerio de justicia para que pudiera determinar suficientemente que pasó en el cuerpo de mi hermana donde tristemente para nosotros felizmente yo digo tampoco feliz porque eso tampoco te pone feliz pero si tranquilo le realiza días posterior a la autopsia de mi hermana y determina en base a a su pericia forense extrae muestras de tejido desde el cuello donde se produjo el surco o marca mitad para el servicio médico legal y mitad para el servicio y para nosotros lo manda en cadena custodia doctora Cerda Santiago para realizar el estudio histológico que se le llama y que se debe realizar a todas las personas por causa de muerte parecido o que tiene mi hermana donde curiosamente no hay infiltración sanguínea en todo el tejido el cual petició la doctora Cerda no hay infiltración sanguínea y la única y la única respuesta a que no hay infiltración sanguínea es que ese tejido al momento de ser colgado ya era muerto un par de antecedentes que no es menor quien hizo el peritaje para la familia algunos antecedentes médicos de la universidad de Chile se desempeña como médico forense desde el año 94 hasta el 2004 laboró en el servicio médico legal colaboró en áreas de tanatología toxicología histología y clínica forense miembro fundador de la sociedad de medicina legal y criminalística de Chile máster en ciencias forense de la universidad de Valencia de España perito legista de defensoría penal pública de Chile para que sepan quién es el doctor Rabanal quien hizo después el meta peritaje ha participado en peritaje en el caso de investigación de las muertes del poeta Paulo Neruda del ministro interior de defensa en el gobierno Salvador Allende José Toá y del mentado caso del niño Rodrigo Anfrum que murió a los 6 años secuestrado asesinado en junio del año 79 hay una gran cantidad de casos donde el doctor Rabanal incluso ahora hace poco fue imagínate declarado es el único declarado gobernador de la asociación mundial de medicina forense de hecho el último link la última que conversé con él fue declarado para ese máster el único sudamericano el único sudamericano ojo con esa obtención entonces imagínate el nivel de profesional que me está diciendo a mí textual hay un video por ahí en donde lo entrevista y dice bueno aquí se quiso ocultar una real causa de muerte y él lo dice textual o sea yo por eso te lo digo yo solamente la conclusión de él en el informe es muerte atribuirle a tercera persona obvio es claro en el video en el categórico acá acá se quiso y respecto ¿qué ha hecho la fiscalía para ir en contra de lo que ha señalado justamente esta eminencia desde el punto de vista de la tanatología? esto es lo más que no se conoce como familia al final creo que la fiscalía hasta la edad de hoy nos dice que se trabajó mal pero que eso no indice en el resultado y yo lo único que le hemos pedido a la fiscalía de mil y una formas es que nuestros peritajes particulares nuestras investigaciones con estos señores que han trabajado en el sistema público y trabajemos juntos y lleguemos a un consenso final en saber qué realmente pasó con Carita pero hemos recibido siempre una negatividad Camilo tú dices que ustedes han avanzado mucho más que la investigación oficial ¿qué conclusiones son las últimas que ustedes pueden sacar respecto a este caso? nosotros lo que tenemos acá es que le hemos pedido de mil y una formas nuestro abogado y te lo puedo decir mi abogado te puedo traer tu libro de diligencias que le hemos pedido a la fiscal que llega a la causa que es la fiscal Caponegoria Gamaño que nos puede entregar el antes y el durante y el después de una persona que ya se muerta y cómo tú lo puedes entregar tan simple como el registro llamado para ver a quién se llamó a quién no se llamó y si eso condice con la declaración que en este caso sea la pareja tú puedes creer que ya para los dos años todavía no nos traen el registro de llamados de la persona que pasaba una semana fue a cambiarse prepago y a borrar sus planes tú te entrevistaste en un momento con el alcalde para justamente hacer las consultas de qué es lo que había pasado con el registro de llamados de los teléfonos que eran fiscales del señor Osandón cuál fue la respuesta que él te entregó eso pasó pasado un año yo creo que él me lo entregó netamente porque al final lo emplacé públicamente para poder entregármelo a mí me hubiese gustado que se entregue y se hiciera en forma autónoma pero te entregó con la última semana no, me entregaron un registro que ya sabes que esto es como risa mi risa no es de reírme porque ya es de ironía es de rabia es de impotencia curiosamente en los últimos tres días el teléfono fiscal no hubo registro pero en todo el año hubo registro pero sabes lo que me parece raro porque yo revisando la causa me encontré con que el alcalde Linede en el mes en el mes después de la de la muerte de Catita presentó en nombre de la municipalidad una querella criminal en contra de los que resulten responsables si él presenta una querella criminal uno siempre uno de los requisitos de la querella es solicitar diligencia a la fiscalía de investigación me parece pero grullo que si él está presentando una querella criminal contra los que resulten responsables como alcalde Linede lo primero que tendría que haber hecho como abogado él y el abogado de la municipalidad es acompañar junto con la querella los teléfonos para que siguieran el tráfico de las telecomunicaciones de esos teléfonos antes y después de la muerte de Catita Vázquez voluntariamente en esa querella no lo hicieron tampoco lo hicieron después dentro de la investigación sino que esperó que la fiscal una vez que ustedes insistieron tres, cuatro y hasta cinco veces para que entregaran esa información hizo esa entrega y entregó prácticamente nada o sea eso fue lo que a mí se me entregó en mano o sea a mí me hubiese encantado que lo hubiese entregado directamente a la fiscalía y como jefe en este caso o el municipio la verdad que te entregó un documento no oficial o sea el documento que se me entregó a mí es el documento que supuestamente le entregaron desde la compañía yo desconozco si oficial o no oficial puesto que yo no lo retiré personalmente la compañía quiero pensar como justo los tres últimos días de la muerte de Catita no hizo ninguna llamada a ese teléfono y el aparato telefónico en sí te lo pasaron te lo hicieron ver no el señor Osandor nunca entregó nunca entregó el teléfono al señor Fiscal y ellos tampoco nunca se lo pidieron como nunca entregó tampoco el notebook que tenía de uso fiscal él nunca entregó según lo que tengo entendido yo él nunca entregó nada del cargo fiscal que tenía que ostentaba hasta cuando trabajó en la municipalidad nunca hubo intención de llegar a la verdad de buscar yo creo yo creo y yo lo he repetido incansablemente nosotros jamás jamás culpamos a nadie tú puedes buscar las grabaciones de todas las notas que me hicieron nosotros jamás culpamos a nadie nosotros lo que queríamos era una verdad objetiva saber qué pasó pero lo que tenemos ahora es un cúmulo de mentiras omisiones y mal proceder creo que el caso de Catabasque está como está porque las personas que tenían que haber trabajado después de buscar la verdad no lo hicieron y creo que las únicas personas que buscaron la real verdad fue la familia de quien te habla que no hemos parado de poder buscar explicaciones y que el sistema no entregue una verdad la cual tenemos el derecho y el Estado tiene el deber de entregarse tu teoría es que se encubre entonces yo lo que quiero lo que quiero saber es que qué pasó quiero saber hasta el día de hoy pero porque eso se trata de encubrir a mí me encantaría poder responderte esa pregunta pero yo no lo sé yo no sé si tu funcionario por qué él los llevó a trabajar así y es lo que les pedió y le pedía hasta el fiscal regional usted tiene la potestad y la condición que tiene ahora de poder entregarme tomarle declaración a estos señores a cada uno de los que estuvo ahí y preguntarle qué los llevó a actuar de esa manera si yo les pedí que no lo hicieran si eso es lo grave intencional o no doloso o no yo no soy quien para decirlo es el sistema el que tiene que entregarte esa respuesta el sistema cerrado no está funcionando y seamos realistas porque no es solo tu caso es el sistema Camilo no yo está el de la señora Adriana que fue encontrada degollada dentro de un canal y no hay ningún resultado con respecto a eso está el caso de Cristóbal que hace muy poco el año pasado fuimos varios los que participamos en la búsqueda de él donde para mí me llama mucho la atención que en el caso de él se empieza a trabajar de la búsqueda de Cristóbal desde el último punto donde él fue visto en el caso de Catita no se trabajó desde el último punto donde ella estuvo viva en cambio en la norma de la búsqueda de alguien que desaparece desde el último punto donde fue visto por alguien o de donde se cree que estuvo en el último momento ¿por qué no pasó con Catita? tenemos el caso de Ignacio Canales también una muerte bastante extraña y matonesca en un lugar dentro del radio urbano tenemos el caso de este joven no recuerdo el nombre que fue asesinado apuñalado para el 18 de septiembre allá en Guapibajo donde tampoco sabemos respuesta el joven que encontraron quemado en el embalse Ancoa en extrañas circunstancias donde tampoco se sabe nada un joven extranjero que fue encontrado quemado también en el patio de una casa y extrañamente fue muerte accidental y se quemó tenemos el caso de Diego vamos a conversar un ratito más porque Cristian también está acá en el segundo bloque y nos va a acompañar que él fue arrastrado por dos kilómetros por un psicópata un asesino y donde la suciedad la investigación es tremenda donde las respuestas que le han dado a esa familia también son irrisorias y vergonzosas el caso de Catita hoy día se convierte en uno más de los tantos que hay en Linares donde ha habido una negligencia tremenda de los entes encargados de investigar y de entregar respuestas para que las familias tengan paz tengan tranquilidad de lo que pasó a sus víctimas esa es una realidad tenemos a Camilo aquí porque él es emblemático en la búsqueda de esa verdad y hoy día le está siguiendo sus pasos Cristian que luego va a conversar con nosotros que está en el mismo camino de saber por qué después de un mes se le entregó la investigación a investigaciones donde carabineros que estuvo trabajando en la investigación ni siquiera dejó registro de los videos de las cámaras en el trayecto que ese vehículo salió porque ni siquiera han sido capaces de encontrar un Toyota Yaris con llantas de color gris como tú lo mencionas Marcelo es grave pero ¿sabes lo más grave y te lo digo con mucha responsabilidad puesto que lo he vivido en carne propia yo creo que la responsabilidad más grande que hay acá o la gravedad o la preocupación que debemos tener todos como ciudadanos y te lo digo del ciudadano común y corriente no porque ese hermano catabasque es ver es ver en el caso Catita como todo un sistema y cuando digo sistema te puedo nombrarte innumerables instituciones personas particulares que han contribuido para que el tema de catabasque esté como esté es preocupante que un fiscal regional el cual yo me entrevisté con él en su oficina y le manifesté antecedentes fidedignos Marcelo le expliqué con lujo y detalle avale el trabajo de cuál es aquel hoy en día él dirige y como lo avaló poniendo una queja a una jueza cierto en la corte de apelaciones de Talca yo esperaba otra respuesta de él y tristemente para todas esas familias que tú mencionaste ahora van a tener una respuesta concreta seria y una respuesta que dé a favor de esas familias porque si conmigo mostrándole peritajes particulares de doctor Luis Rabanal usted lo mencionó peritaje investigativo abogado de prestigio abogado que es con solo ver el currículo no te toman en cuenta qué les queda a esas familias que recién mencionaste Marcelo eso tú lo acabas de decir qué les queda a ellos la pregunta que te iba a hacer yo ya justamente lo que dijiste recién que no obstante todo lo anterior nos encontramos con una fiscalía que pide el cierre de la investigación y producto de eso tú obviamente no estando contento con la investigación pediste una entrevista con el fiscal regional que en su momento accedió a reabrir la investigación ya que se realizaron las diligencias que usted había solicitado pero no obstante en este caso se abrió una lista distinta que es la lista del caso de obstrucción a la investigación que fue una querella que presentaron ustedes como familia en contra de una persona en particular don Cristian Aguirre por dichos que este realizó a una funcionaria de investigaciones en que da a conocer ciertos hechos que podrían haber desviado justamente la investigación de la fiscalía respecto de esa obstrucción a la investigación ¿qué ha pasado? bueno esa fue la la causa que ahora último la magistrada Lea determinó que no se puede cerrar y ahí no se puede cerrar ¿por qué? porque nosotros le hemos pedido incansablemente la declaración del señor Osandón en donde como te nombré anteriormente el sistema blindado a este señor a este señor que se escondió del día 1 adopción de amenaza en donde nosotros lo autodenunciamos para que el señor se investigue y la fiscalía que hoy día lleva la causa en este caso la fiscal Carmen Gloria sustente sus dichos dentro del tribunal porque ella dijo explícitamente dentro del tribunal que nosotros los tenía blindados protegidos porque la familia había amenazado y yo le pregunto hoy día y le pregunto al fiscal regional muéstrame la amenaza pero el testigo protegido era quien cuidaba quien cuidaba al señor Osandón y él entonces ahora la queja disciplinaria para aclarar el tema dice relación porque no quiso abrir la investigación o porque no quiso entregar cierta información de la carpeta investigativa porque la fiscal se niega y se ha negado desde ahora a tomarle nuevamente declaración al señor Osandón aduciendo que el señor Osandón está con demencia senil ese es un tema importante porque tú en esta causa pudiste ver algunas cosas que te llevan a concluir de que efectivamente no existe tal demencia es que yo yo te lo digo honestamente a mí me encantaría saber en qué estado de salud está el señor Osandón ya y cuando te digo el señor Osandón no que hablo en ironismo lo digo con mucho respeto yo quiero saber cómo está él quiero saber y que nos dé una explicación seria y concreta de qué pasó realmente con mi hermana pero acá tenemos una fiscal una fiscalía local tenemos una fiscalía regional tenemos una superintendencia de pensiones tenemos un compín tenemos un municipio tenemos una contraloría que contribuyó para que este señor lo jubile y hoy día aparezca con demencia pero curiosamente el señor Osandón después que la PDI lo va a interrogar a donde hoy día se aloja que desconozco su paradero está acompañable hecho mirando al techo y llamando a la mamá pero curiosamente 10 días posterior se dirige a otra región a firmar mandatos judiciales con puño y letra dentro de una notaría para que un abogado el cual tiene su oficina acá en Linares y muriendo de acá lo represente en la causa de divorcio entonces yo le pregunto a la magistrada le le preguntamos el fiscal regional bueno qué está pasando acá sí, bueno del nombre del abogado desconozco el nombre del abogado si no te lo diría la única cosa que sé es que tiene oficina acá en la calle Rengo porque de cierta forma participa también yo lo es que te lo siento una mente tuve un preguntante en delante hace poquito rato que si nosotros creíamos pensamos que acá hay un ocultamiento yo lo que quiero saber yo solamente muestro lo he hecho lo he hecho hablan por sí solo y cada quien juzga como quiere juzgar yo lo que necesito saber es que el sistema me muestre a mí me explique a mí nos explique a todos a ti, a mí a todos los linarenses a todos los que conocimos Catita qué está pasando aquí si este señor está demente cómo anda firmando mandatos judiciales en otras regiones si la fiscal dice que el hombre no puede declarar que lo sustente oye Camilo y quién te diagnosticó esta demencia ¿quién es el médico psiquiatra que no se documenta? como te nombré en delante que hay una supertendencia de pensiones me imagino que ellos tendrán doctores que terminen eso pero las primeras licencias se las daba otro funcionario municipal después de eso bueno posterior a eso según los antecedentes que tenemos nosotros hay una licencia otorgada por la psiquiatra Elizabeth Michez parece que se llama Michez ya y ya le entregan un informe el cual después se lo muestran a la PDI donde le impidía a la PDI entregar declaración yo como te insisto nuevamente ¿pero dónde trabaja esa profesional? lo desconozco donde trabaja la municipalidad lo desconozco ¿dónde trabaja Marcelo? en la municipalidad lo desconozco si trabaja en la municipalidad ya no ya no sé entonces tú dices tú dices y te pones a pensar y de repente miras al cielo y digo ¿cómo? ¿cómo? o sea acá estamos por una muerte de una persona yo no ando luchando y te lo digo de verdad porque ya me sale el chilenismo porque me robaron el auto porque me quitaron el fondo porque me quitaron mi casa ando luchando estás entregando un certificado médico para que una persona no declare por la muerte que era su pareja ¿te das cuenta de la gravedad del hecho o no? no porque al tipo le robaron la casa le van a quitar el fondo no tiene que declarar por la muerte de quien era su pareja y tú le entregas un certificado médico entonces mi pregunta esta doctora no se dio cuenta fue suficiente la declaración que fue a dar de manera voluntaria los andón con toda la cara rajuñada pero no fue llamado a atención no fue tema de duda él se presentó en forma voluntaria declaró lo que quiso y con eso la fiscalía se sustentó y se basó no, él ya vino aquí yo te digo honestamente desde el día uno el que parece víctima es él puesto que él carabineó la compañía a contratar lesiones los mismos funcionarios que procedieron ese día los días posteriores lo llevaban de la mano a contratar lesiones te lo digo honestamente yo no sé quién es víctima hoy día si es mi hermana que ya se muerta hace dos años de la familia o este señor que lo ha blindado a todo un sistema y que nosotros ahora parecemos como opresores como prácticamente por qué no decir los delincuentes que andamos buscando a este señor por cielo, mar y tierra en consecuencia que no es así lo que queremos es que el sistema lo explique todo este manto irregular que se han cometido acá si acá un señor está demente que esté demente pero no ande diciendo o siendo demencia cuando no lo hay ese es el tema y eso es lo grave de acá que lo que han incurrido hoy en día en blindar a este señor es el sistema público las instituciones las cuales de una forma u otra todos dependemos eso es lo grave y no solamente para el caso de Catabasque sino para todas estas familias que están hoy día esperando respuesta y eso es lo penoso y lo grave Marcelo ¿tú señalas perdón Marcelo señaló que el señor Sandón fue a declarar voluntariamente ¿tú sabes la fecha en que él fue a declarar voluntariamente? días posteriores a la muerte de mi hermana o sea todavía no estaba con una declaración de demencia senible en ese momento no, nada ¿eso fue un año posterior más o menos? de hecho te voy a contarte a la infidencia tú lees las dos declaraciones porque dio dos declaraciones en su momento si no mal recuerdo y tú las empiezas a leer es como tú realmente te preguntás ¿qué le estás preguntando? era como algo chistoso o sea como que tú vas arreglando ¿cachai la declaración del tipo? por eso es lo que dijiste antes va como va es que por eso te digo en la declaración no hay una línea de tiempo determinada antes, durante y después yo creo que en situaciones cuando tu pareja ya se muerta a 500 metros donde tú vivías con ella tú tienes que buscar el antes, el durante y el después y sin esa declaración tú como este investigador no determinas el antes, el durante y el después claramente esa investigación carece de sustento puntual y con esto termino ¿cómo es posible que yo personalmente extrajera el recorrido del GPS al teléfono de mi hermana y curiosamente tengo los 5 días antes de la muerte de mi hermana y el día después el teléfono se movió todos los días pero justo el día de lunes cuando mi hermana estaba en su residencia y dicen las personas que estaban ahí los cuidadores que tampoco lo he mencionado pero lo voy a mencionar muy pronto porque nunca me he olvidado de ello dicen que nunca salió y no registran movimiento pero si el teléfono registra movimiento en ese mismo radio al día siguiente a las 7 de la mañana y mi pregunta es ¿cómo ese teléfono registra movimiento a las 7 de la mañana? según el servicio médico legal mi hermana ya era cadáver como te digo otra duda más que el ente investigativo no supo responder que el ente investigativo que yo la investigación no supo aclarar y donde el ente investigativo me dice que mi hermana después de 5 días de lluvia donde la sensación trémica en ese camino yo te digo que no bordeaba entre los 2 o 3 grados estuvo 19 horas y después de 19 horas se quiso quitar la vía yo te digo algo una mujer en ese camino sin luminaria como estaba con esa humedad muere de hipotermia muchas horas antes de quitarse la vía Camilo vamos a hacer una pausa vamos a seguir conversando respecto de este caso en el próximo bloque vamos a dejar en evidencia que es un caso emblemático pero no es el único y eso es lo que preocupa hacemos una pausa comercial y vamos a conocer otro caso de una muerte no esclarecida y donde la ciudadanía de Linares exige justicia choco choco Gracias por ver el video 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 Y yo le dije Bueno ese no es mi problema Yo en mi trabajo Tengo que hacer el trabajo De cuatro personas Y aquí estoy Le dije O sea la policía Está de vacaciones Desde septiembre del año pasado Correcto De ahí que están de vacaciones Y tú estabas citado para ello Y yo Correcto Y esa fue la segunda vez que fui Porque ya Ayer fui en otra postura En la postura cual Se respetaron los plazos Correspondientes a la investigación Y yo fui en ese formato Esperando que tuvieran Una respuesta clara Contundente De lo hecho Y hasta ahora No tuve nada Y lo más lamentable Que me dio esa respuesta Que fue totalmente No sé si ustedes saben Que hay un nuevo caso Que yo creo que se va a transformar En tan emblemático Como el de usted Creo que es de apellido Enríquez El caballero adulto mayor Que encontraron muerto En el camino a la isla Donde Al menos Por lo menos Si se dijo Que fue por Atribuirle a terceros Pero Es que Yo creo que Más que Más que decir O mencionar Que sean atribuibles A terceras personas Es donde tienes que Dirigirte automáticamente A realizar la investigación Que conlleva Esa atribución O esa tipificación ¿Cachai? De la muerte de esa persona Automáticamente Tienes que usar Todo el aparataje técnico Logístico Para poder Encontrar a la brevedad Y no dejar pasar La hora El que le quitó La vida a esa persona Acá Con Cristian Lastimosamente Yo tuve acceso A la carpeta investigativa Y es penoso Ver la carpeta investigativa Yo no tengo conocimiento Jurídico Ni técnico Pero es de sentido común Como por ejemplo Que no quiero mencionar Porque no quiero Entreprecer la investigación Y yo no voy a rentar La investigación Esa es la respuesta Que bueno Que es lo que tu mencionas Cuando ustedes Los familiares Le van a preguntar A la fiscalía A pedir explicaciones Donde te pelotean Y te pelotean Y si a ti Se te ocurre decir Que vas a ir a la prensa ¿Qué es lo primero Que les dicen? Mirá Si acá No solamente El caso de Catabasque ¿Pero qué es lo que les dicen? A mí no se me dijo Yo creo que la persona Que tengo No se me dijo Pero a Cristian A muchas personas más No hablen con la prensa No ventílenla Porque si no Van a estorpecer La investigación Y obviamente Esto va a perjudicar El día Imagina que tengamos Resultados positivos El típico discurso Políticamente correcto De los entes policiales Y de la fiscalía Está bien Pero ha pasado un tiempo Ya de la muerte Del hijo de Cristian De Diego ¿Cuáles son las diligencias De investigación Que se han decretado Y las que se han realizado? Es que sí Lo más penoso de todo esto No Que no están cumplidas Esas diligencias Y las que están cumplidas Son las que menos favorecen Eso es lo penoso Y por eso el resultado Que hoy hay No solamente En el caso de Cata Vázquez Sino también En el caso de Cristian Y eso es penoso ¿Sabes por qué o no? Porque tú estás tan choqueado Estás tan bloqueado como él Que sabe que su hijo Fue arrastrado Dos kilómetros y fracción Debajo de un vehículo Ojo Debajo de un vehículo Imagínate la La gravedad Que te estoy mencionando Y que esas personas O esos investigativos No tengan la empatía La diferencia De hacer bien su trabajo Y de entregar Una respuesta pronta A este señor Que vio a partir su hijo De esa manera Eso es grotesco Eso es lamentable Por ejemplo Algo tan básico En la investigación ¿Qué marca era el vehículo Que supuestamente Arrolló a tu hijo Cristian? Supuestamente Hay un vehículo Un Yari Supuestamente Hay otro vehículo Y eso es lo más chistoso O sea Estamos en el siglo XXI Yo te voy a dejarte bien claro Un solo tema Si estamos en el siglo XXI Con la tecnología Que hay hoy en día Aparece un tercer vehículo En las cámaras Mi vecino Llamó A esta persona De la CIA Que había un tercer vehículo Hasta el día de hoy No ha ido Pero yo tengo ese registro Pero ahora Ahora lo más chistoso Esos videos Todavía no lo No lo han periciado Solamente pantallazo Entonces ¿De qué estamos hablando? Que lo que esperan ellos Nada más Es que Cristian Espera disculpa Solamente ellos esperan Que poco menos Uno le entregue El paquete armado Y no si es el trabajo De ellos No de uno Como familia Entonces ¿Qué pasa? Que lamentablemente Los tiempos Juegan en contra Hacia nosotros Las familias Porque resulta que Y a favor de ellos Correcto Porque resulta que El sistema Le está dando el favor A ellos Y el sistema Hablamos todo en general Y esto es lamentable Como familia Porque Todos los días Es angustiante Saber que es lo que se viene Y lamentablemente Estamos esperanzados En la fiscalía Y en nadie más Porque ellos son los entes Es que a mí lo que me trae Y dicen Es que cuando se tiene Antecedentes de un vehículo Puede ser Por el tipo modelo Del video Ya Un Yaris Un Hyundai Jackson Color blanco Tú al tiro limitas La investigación A ese tipo de vehículos Que están acá En la ciudad de Linares Después Otra característica Las llantas Y así vas de a poco Llegando a la verdad Pero algo de eso Se ha hecho Que es algo tan básico Tú crees Tú crees Esto es sentido común Estamos hablando Diego Un metro noventa Un metro noventa Ochenta kilos Está Está determinado Que Diego Fue chocado En la Camino a la vertiente Al lado de la casa De Cristian Y fue arrastrado Dos kilómetros Tú crees Tú crees Yo digo De sentido común Que un auto Yari Con la distancia Que tiene Piso Va a arrastrar Un joven De esa envergadura Dos kilómetros Difícil Un Kia Río ¿Qué vehículo Lo arrastró? ¿Dónde tienes que ir Direccionado a tu ojo? ¿Qué vehículo Tiene las características Técnicas? Peso Blindaje Chasis Tracción Para poder arrastrar Un cuerpo Toda esa Toda esa distancia Sentidos comunes Como eso En los que no hay En la investigación Tan punto como eso Nada más ¿Y alguna cámara Muestra algo? Sí Al frente Al frente La cámara Yo tengo registro Las cámaras Y yo lo digo Responsablemente Las cámaras Yo las voy a publicar Las voy a subir Las voy a subir Porque O sea No lo digo En forma Como Como en la palabra Desafiante No No Desafiante Sino que Masoquista No No se ve nada Pero En sí Porque yo sé que Aquí los testigos oculares Hablo en general Alguien podría Van a aportar Van a aportar Y ya me cansé Ya que Acá Linares Y tanto La fiscalía Deje muchos casos Como lamentablemente El mío En En el tapete Así que no Yo no voy a quedarme ahí Cristian Y una cosa Lo mismo Para El hermano De Katy Si no fuese Por los medios de comunicación Muchos de estos casos Se son muertos Hace mucho rato O sea De hecho Dentro de los medios de comunicación Estos son casos De connotación pública Y por tanto Merecen una atención Especial de parte De las autoridades Cuando estos casos Se pierden a través de la prensa Incluso Casos mucho más emblemáticos Que han pasado a nivel nacional Cuando la prensa No está Allí haciendo El seguimiento necesario O las víctimas De los hechos No han estado Acudiendo Recurrentemente A los medios de comunicación Créanme Que las autoridades Se duermen Entonces Les digo Si a alguien A ustedes En algún momento Les dicen Que no acudan a la prensa No entiendo Carlos como abogado Me dirá No se constituye Ningún delito Porque no se está revelando Nada Ustedes lo que están haciendo Es dejar patente Que el caso Debe seguir siendo investigado Por tanto En lo personal Como periodista Digo Que gracias a Que ustedes están Permanentemente En los medios de comunicación Es que todavía Existe La necesidad De que los casos Tanto de tu hijo Como de tu hermana Estén ahí palpables Para que se exija justicia Si no de lo contrario Mira yo Yo de un principio Mira Yo no Con Marcelo Con Mercé Tiempo atrás Y Y confiado Confiado plenamente En nuestra justicia Que tú te das cuenta Que tenés nula respuesta Poco contundente Y Me confía en el sistema Lamentablemente Me confía en el sistema ¿Uno confía en lamentablemente? Y lamentablemente Ahí Bueno No quiero aprovecharme De las circunstancias Pero Por algo viene el contento social Porque todos trabajamos Todos pagamos impuestos Para pagarle a esos señores Hacerle el sueldo a esos señores Que hacen un Y hacen un pésimo trabajo Que Debería ser profesional Que el año pasado Cumplían 20 años Como fiscalía a nivel nacional Para delegar fiscales Para tomar diferentes casos Está hablando de los generalizados Y Y yo soy uno de esos casos Que Supuestamente formaron La fiscalía Con ese fin Lo que dices tú Es muy cierto Pero también a la vez Es preocupante Porque acá los medios No todos hablan con objetividad A mí me encantaría ver Los medios que hoy día Linares tiene Y me gustaría verlo un día Emplazar a todas estas autoridades Sobre todo a los políticos Porque después de todos estos casos Esto es política ¿Y sabes por qué es política? Y te lo hablo con mucha responsabilidad Porque todos estos organismos Pertenecen al Estado El cual tiene que entregarte El derecho a la verdad Y cuando estas instituciones No funcionan ¿Qué le interesa a la política? ¿Al Estado? Está mal Yo ahora Cuando murió mi hermana Quise contactarme Con varios ediles De esta ciudad Importante Es caro ¿Sabes por dónde me mandaban? Para la ley del lobby Que no Que esto era un organismo autónomo Que ellos no tenían Mayor injerencia Y yo no les fui a pedir La ayuda Económica No Yo solamente fui a manifestarle La preocupación Que tenía como ciudadano Común y corriente De que la fiscalía Y los entes policiales No estaban funcionando Después de que tiene que funcionar Que es la gente Y lo único que les pedía Y se los dije Que esos 30 millones Que reciben mensual Por último Saquen un poquito Y apoyen jurídica Investigativa Y forense a las familias Para que el día de mañana Las familias tengan la potestad De poder contrastar Lo que el oficialismo En este caso Le está entregando Que es el ministerio público No No porque nosotros no No pero si no Te está diciendo Que vayas a decirle Como hacer la pega Pero aporta Aporta que Una pequeña parte De todos esos recursos Que te entregamos En forma mensual Que no son pocos No quiero caer en el populismo Ni nada por el estilo Pero te insisto Me gustaría que la prensa De Linares Los medios que hoy día Que no son todos Hicieran preguntas punzantes Cuando entrevistan A todas estas personas Pagan programas En la radio Y me gustaría escuchar Esa pregunta ¿Qué ha hecho usted? ¿Cuál ha sido su aporte Para esas familias? ¿Se ha reunido Con esas familias? No lo van a encontrar Porque son programas Pagados por ellos mismos Y entregan una pauta Perdimos las asignaciones ¿Cierto? Entonces ¿De qué No es el objetivo Hablamos? ¿De qué aporte social? Si se dicen llamar El cuarto poder Si se dicen llamar El cuarto poder Yo quiero eso Que no hay independencia Entonces Por eso que es importante También este tipo De espacios No han Ustedes lo han criticado Porque Bueno Estoy moderando A partir de esta Nueva edición Pero ustedes lo han criticado Bastante Marcelo A Carlos lo mismo Por hacer un trabajo Donde dicen que Presionan las autoridades Pero no están Presionando las autoridades Es que por eso Te lo digo Yo te digo Casos como el de Cristian Cosos como el de mi hermana Yo no creí en el sistema ¿Y sabes por qué No creí en el sistema? Porque me di cuenta A mis ojos A mi haber Que no estaba funcionando Y dije No, aquí está mal Y producto de ello Es la situación Que hoy día estamos Pero gracias a mis abogados Gracias a los peritos Y gracias a las lucas Porque estoy sobreendeudado ¿Tú tienes abogados Hoy día todavía? Tengo dos abogados Los cuales le agradezco Encarecidamente El trabajo que han hecho Porque ha sido un trabajo Es activo Ha sido un trabajo Un conjunto Unido Un trabajo Que pocas veces Uno lo ve Yo no tengo idea de esto Pero si no fuera Por Waldo Ortega O Don Waldo Ortega Y Magdalena Viz Que son de la ciudad de Concepción Y que tuve que acudir A abogados fuera de acá Porque sabes Lo más penoso Para uno que es o no Que aquí está todo enlazado No, lo más penoso Es que tú contrates A un abogado de acá O de acá de la región Tendés para pagarle A ese abogado Y después resulta Que el abogado Pertenece al mismo sistema Entonces queda endeudado Y el abogado Se cambia para el lado O al bando contrario Y al final queda sin pan y pedazo Entonces a mi amigo Acá lo único que le aconsejo Es que nos busques abogados Aquí en la región Con todo el respeto Que tú te mereces Pero lastimosamente Perdimos lo que sí Estamos conversando Por las asignaciones Privilegios Y todo lo que el sistema Te entrega Por favor Es un llamado A las autoridades Un llamado ¿Estás con abogado? Sí, estoy con abogado Ojalá que no seas acá Un pequeño alcance No, no, no Hay plena confianza Y bueno, esperando Pero bueno, ahí Lamentablemente Nos confiamos en el sistema Como dice bien Camilo Entonces Eso es lo que Viene de contexto social Entonces Ustedes le hacen un llamado A todas las demás familias Que están Correcto Que se suman Que alcen la voz Alcen la voz Porque en el caso mío No fue uno de los cinco perros Que me mataron Fue a mi hijo Y cuesta estar ahí Cuesta Y leer el informe forense Cuesta sacarlo de la morgue Ese recuerdo lo tengo yo Me cuesta decirlo también Y lo digo con toda calma Sellar Sellar Tenés que cerrar el cajón ¿Quién es la fiscal Que te acarga Con la investigación? Camarón Gloria Camaño Correcto Si se repiten Los mismos personajes Aquí mira Aquí lo grotesco Y esto hay que entenderlo Y la gente tiene que entender Y lo digo Con mucha responsabilidad también No puede ser posible Que fiscales Lleven una cantidad de años Como los que hay acá Se pierde la objetividad Se pierde las ganas Se pierde el émpeto Y de una forma u otra Marcelo Generan los vínculos Que tú señalas Que ya están más que comprobados A nivel país No por nada Una coalición se unió En su totalidad Para poder elegir El fiscal nacional Que hoy día tenemos Para dejar señores Empresarios políticos Con clases de ética Y eso está comprobado Y religiosos Entonces ¿Cómo tenemos Acá fiscales Que llevan 20 años En el puesto? Nacidos y criados acá Oriundos de acá Según tengo entendido Viejo Tenemos que cambiar esto Y la prueba de ello Son todos estos casos Que están inconclusos Y lo mío No es Santo Jadizo Ni de Cristian Ni de todas esas familias Es un secreto a vos Eso es un llamado ciudadano Yo no tengo nada Contra la fiscalía Te lo juro Ni con nada personal Pero he visto Y considerando Lo que acá ocurre Hoy en día Y cómo está funcionando El sistema Y que tenemos Un fiscal regional Que avale esto O sea tú te preguntás Bueno en qué mundo Estamos viviendo Con razón Estamos en la crisis Que estamos Y el Estado Y ahí repito nuevamente Lo que dije en elante Esto es un problema De Estado Y el Estado No va a querer Que el caso de Cristian El caso mío El caso de allá El caso de allá Salga a reducir Todas las irregularidades Y la crisis interna Que tienen Entonces cambian los fiscales Por viejo Rótalos como los entes policiales Que no creen vínculo Que no haya lazos ¿Cachai? Y te voy a contarte Una pequeña Una pequeña Y con esto termino Y me acordé De lo de Dile Cuando yo fui a hablar Con ellos No podían llamar a nadie Porque supuestamente No tenían por qué llamar Porque el otro día Me enteré de un personaje X que detuvieron X que detuvieron Y donde este señor Llamó a un presidente De partido Detenido Preso Delito flagrante Y curiosamente Actuó todo este Todo este ¿Qué? El lobby ahí no vale Todo el lobby no vale ¿Cachai, no? Desde jueza Desde jueza garantía De turno Fiscalía Policía Y el hombre quedó Pero sin nada O sea Ahí los llamados ocurren Pero cuando llegan Estas pobres familias Modestas, sencillas Con muertes de personas Anata el lobby Anata el lobby Y lo digo con mucha responsabilidad Lamentablemente Como tú también dijiste Y mencionaste En la entrevista anterior Tú En otro lado El tema que muchas familias No tienen No cuentan con los recursos Entonces uno Lamentablemente Tiene que recorrer A los créditos Para contratar gente profesional Como dijo Camilo Y así funcionó en el sistema Porque lamentablemente Uno no puede No puede dispararte Solo con tus papeles Oiga, tengo este problema No Tienes que contratar A una persona Con todo respeto Yo no soy abogado penalista Pero los abogados penalistas Cobran carísimo Pero el tema es el siguiente Que la gente No tiene No tiene los recursos Y no tiene Lamentablemente Yo lo digo Bueno, lo digo Con mucha humildad No tienen la personalidad Como para pararse Dentro de un dente Periodístico como ustedes O detrás de una pantalla Para poder contar su caso Pero aquí hay que Hay que tener fuerza Es que yo creo que juega Mira, aquí el sistema juega Al tiempo Al desgaste Psicológico Emocional Y económico Correcto Y de eso se abusa A eso se juega A eso se juega Para cerrar la carpeta Yo te digo a ti Que si no fuera Porque le vendían El maldiado No tendría plata Para seguir pagando Lo que tengo que pagar Es el negocio de ellos Claro, porque así Cierra la carpeta Y ellos se pueden pagar Marcelo Un llamado A toda aquella familia A los cuales tú nombraste Tienen dos opciones Lo digo con mucha responsabilidad O lloran a su ser querido Todos los días Prendiéndole vela a la foto Y disculpa que sea tan duro O van al cementerio De dejarle flores O luchan como nosotros Día a día Incansablemente Hasta buscar la verdad Referente a aquel líquido De la vida a su ser querido Hay dos opciones Pero no esperen sentados En sus casas Y no esperen Que el sistema Les va a responder Yo creo otra cosa Que también usted vecino Se puede sumar A estas causas A la de los vecinos Que no están acá En pantalla En el micrófono Pero que en algún momento Han dado una entrevista Voy a decir algo Que espero que no se mezcle Pero no lo quiero decir Con maldad Para mí El cambio de la constitución No es lo importante Es el que Era el primer objetivo De esta movilización social Y no necesitamos cambiar La constitución para eso Necesitamos que Nos enfoquemos En un objetivo común Que estas cosas Dejen de pasar Porque si a una autoridad O a alguien Conocido O famoso Le pasa alguna Situación delictual El ente investigador Funciona súper bien Y en cosas de horas O un par de días Tienen responsables Pero cuando Ese ciudadano Común Como nosotros Sufre de algún tipo De estas situaciones La cosa no funciona bien Es como cuando Yo pongo un ejemplo Uno con plata Se roba Una gallina Y otro sin plata Se roba La misma gallina El que tenía plata Para un abogado Va a pasar piola Y el que no tuvo plata Para un abogado Habiendo cometido El mismo delito En las mismas condiciones Se manda a los 5 años Y un día Eso es lo que yo Todavía no puedo entender De las leyes Que están escritas Y de ¿Cómo se llama? El tema penal ¿Cómo se llama? El código procesal penal Ante el mismo delito ¿Por qué? Cuando aparece un abogado Que dice lo preciso Y el otro que no tuvo lo preciso Porque los delincuentes Abusan de eso Pueden pasar mil veces Por frente al mismo juez Pero saben qué decir De ese juez Para pasar Que fue un robo De oportunidad Pero el derecho A la defensa Marcelo Está garantizado La constitución Está garantizado Pero ¿Pero de qué te sirve? Hay una defensoría penal Lamentablemente Las defensorías penales Están tanto O más sobrecargadas Que la fiscalía Que finalmente Si va a ir A un juicio Una causa determinada Con suerte Tú conoces A tu abogado Defensor Dos o tres días Antes de la audiencia Aquí se trabaja Para no ir a un juicio A veces ¿Fueron a un juicio ustedes? ¿Se garantiza? No, pero Quiero dejarle Es que no puede ir a juicio Porque no hay imputado Disculpa, espera un poquito Que aquí lo estamos Yendo para rolar Espera, espera un poquito Yo le voy a dar Otro antecedente Ayer lo más chistoso Que fue Que el tema Que cuando yo fui A pedir la La copia de la carpeta Investigativa Yo fui Quince días anterior Ocho días antes Ocho días De la semana Que trabajé Posterior a eso Yo tengo hasta El timbre también De recepción Supuestamente Tenía que estar Los ocho días Cuando fui Los ocho días anteriores El plazo que te la tuviera Correcto Pero fui la sorpresa Que tampoco no estaba Y la mayor sorpresa Ojo Que justo El día 22 Tenía acceso a la carpeta Para la copia Entonces dime tú Si tú Tenés que preparar Tenés que ver tu carpeta Para poder llegar Con tu abogado Claro, correcto Analizarla Para poder plantearte Con la fiscal Cuáles son los pasos Que se han hecho Todo esto Entonces ahí está La sorpresa también Porque yo ya sabía Que no habían hecho nada Entonces el sistema Es malo Malo Y frente a eso Lamentablemente Que hay de brazos cruzados Entonces Yo Lamentablemente Tengo que seguir aquí Con esto Seguir con esto Y hay que Seguir O sea El corazón a un lado Probablemente En otro lado Enfocalizado en mi hijo Acá Camilo Enfocalizado en su hermana Como dice Camilo Es fuerte A mí me tocó como papá Yo como papá Representando a mi hijo Pero acá por ejemplo El caso de Camilo Él representando A su hermana Porque su papá Yo creo que Para ningún padre Es fácil ya de esto Lamentablemente Me tocó a mí Y bueno Y con mi amigo Acá Si no Como tú Lo señalas Es fuerte Yo tuve que periciar El cuerpo de mi hermana Y no entrar en detalle Porque mi familia La tiene que estar viendo Pero créeme Que he visto Lo más sangriento Y lo más macabro De ver un ser querido En las condiciones En que estaba mi hermana Y sabes por qué Tuve que hacerlo Para hoy día Poder pararme Frente de todas esas personas Que supuestamente Me dan la verdad Y decirles que no Que no me están diciendo la verdad Porque la única forma Que tienes Es poder de empoderarte Y pararte con convicciones Y decirle Y manifestarle Pueden tener todos los títulos Los programas Todo lo que quieran Pero para mí Lo que es negro es negro Y lo que es blanco es blanco Y no hay más Pero quieren Quieren hacerte creer Y yo creo que le hacen creer A la familia Por ser modesta Como tuve enseñar Por ser sencilla Por no tener los conocimientos Técnicos Y demás De convencerlas Al fin del día O al final de la jornada De lo que te quieren convencer Que fue lo que me pasó a mí Camilo Estamos cerrando Ha sido una jornada Que a diferencia De las otras anteriores Otras dos ediciones Nosotros nos fuimos aquí Con una sonrisa Y créeme Que hoy día Por lo menos En lo personal Nos vamos con Un sentimiento Muy bien De desagrado De tristeza Nos vamos Triste de aquí Por lo que O sea ¿Sabes por qué lo que pasa? Voy a hablar por lo siguiente Porque personas como tú dices Que debían ser Preparadas profesionalmente Que van a Instituto O van a la universidad A prepararse profesionalmente Técnicamente Para entrar a una institución Con la policía de investigación Para entrar en Y estar en la fiscalía Abogados Van De hecho A través de Haciendo a la cadera Funcionaria Modulan Acá en el público Y se se muestran Con el corte Pero Vemos lamentablemente Se muestran en el corte Porque con lo que No nos quedamos Fíjitos Por el contrario Por lo que Ustedes De hecho Dar la energía En muchos casos En el centro Acá en la ciudad Y que no lo están Tratando Hay una frase Que me parece En el chico Y si una persona No deja de recordarla Ustedes Mientras permanezcan En esta lucha Ellos Se mantienen vivo Y créanme Que la única alternativa Es Yendo a los medios De comunicación Estando ahí Golpeando la puerta Como dijo Camilo En un momento Para poder llegar A la verdad Entonces Me gustaría Si Ustedes Aprovechando la cámara Se dirigen A quienes Toman la decisión En este país A las instituciones Para decir ¿Qué esperas Tú Cristian En este caso De la investigación Que se hace con Diego Tu hijo Bueno yo Primero que nada Bueno Dar las gracias a ustedes Por la invitación Acá con Camilo Compañero Es una buena esa palabra Compañero Seguir dando esta pelea Y bueno Que se dejen Las personas De más arriba Y bueno Que ya está harto Ya que este país Ya hayan tantas irregularidades Ya Que dejen de ser Cara de calle Como dice la doctora Cordero Y lamentablemente Que nos sigan Empañando Esta ciudad Hermosa Y encantadora Que ya Encantadora Ya para mí Nada Lo digo como Lidarense de corazón Milinares Milinares Me lo tienen manchado Con sangre Y lamentablemente Sangre de mi hijo Y de mi familia Como la de acá De mi amigo Camilo Y bueno Y yo también Me voy como Te puedo decirte Por ejemplo Yo no me voy Con un sabor amargo Esto Me voy contento Y feliz con padre Porque mi hijo Era feliz con padre Bueno Nada más Yo quiero hacer un llamado Sobre todo A aquellas autoridades Aquellas pseudo Autoridades Pseudo ediles Los cuales sacan Las luquitas Todos los días A costa de todos nosotros Que sacan Un mea culpa Al final del día Y que se den cuenta Que detrás De todas estas familias O todo este ser querido Que hoy día no está Hay una familia Que muere con ella Creo que entiendan Que nosotros Nuestra lucha No es antojadiza No es querer demostrar Que no hacen bien La pega O que están A un nivel crisis Para ahí Nosotros Creo Como familia Y todas las familias Que hoy en día Lo están a lo mejor El día de mañana Mirando Tienen que entender Que nosotros Queremos una verdad Que necesitamos Una verdad Que el sistema Tiene que entregar Una verdad Y el Estado Tiene que entregar Una verdad Y ellos tienen La posibilidad Tienen la potestad De poder hacerlo Que entiendan De una vez por todas Que si bien Esos cargos Son buenos Para ellos Para su familia Pero detrás De esos cargos Hay responsabilidades Hay ética Tiene que haber empatía Tiene que haber Un sentido humano Y no solamente Llegar los días 20 A fin de mes Y meter la tarjeta Al cajero Y ganar las luquitas Hay que ganarse bien Las lucas Para que el día de mañana No sean ustedes Es triste que acá Un joven de 19 años Modesto, sencillo No se haya utilizado Todo el aparataje técnico Que hoy en día Debía constar Investigación El carabinero Pero te aseguro Que si hubiese sido Un niño Hijo fiscal Del empresario Del pariente Te aseguro Que el día de ahí Hasta el helicóptero Traen para poder Pillar al Y armar un rayo De tantos kilómetros Para poder pillar A quien le quedó La vida hace joven No lo hubo A mi hermana La desnudaron A vista y paciencia De todos De que estaban ahí Sin ponerle sobre Una carabinero Y una cubra De cadáver Pedía a carabineros Llena de contaminada Desnuda A vista y paciencia De todos Sin un poco de tino Sin un poco de pudor Acciones como esa Es lo que esta gente Tiene que entender Que tiene que cambiar Mi hermana ya se fue Diego se fue Pero vendrán más Y vendrán más Mientras no Mientras estén Estas mismas autoridades Estos mismos funcionarios Y no haya Una Una medida Drástica Para poder cambiar esto Estos señores Tienen que ser sancionados Todos Los que trabajaron En el caso de Catabasque Y el caso El día de mañana De Diego Para que los que vengan Después hagan bien Su trabajo Porque Santiago Usan todo el aparataje Técnico Uno ve la televisión Todo Y acá no ¿Por qué? Que los de acá No salen en la prensa Allá sí Allá está todo ¿Cierto? Santiago es Chile Dicen por ahí Camilo Yo también quiero agradecer Que hayan participado De este programa Sin lugar a duda Que el testimonio De ustedes Es fundamental Para que todas aquellas Personas que han pasado Por un momento como este Que han perdido un familiar Ustedes sean la punta de lanza Se pueden organizar Y puedan pedir responsabilidades En la autoridad administrativa Policiales Que han intervenido En estas investigaciones O pseudo investigaciones De acuerdo A lo que han señalado ustedes Entonces Ojalá Que ustedes logren Convocar a esta gente Y logren establecer Cierta responsabilidad En quien corresponda Si no Nosotros Nosotros los vamos a Yo voy a hacer un llamado Y lo hago públicamente A todas esas familias Ya En su momento lo hicimos Nosotros vamos a convocar Una marcha Nosotros necesitamos Que Linares Y que el mundo entero Sepa Linares Esta autoridad Cual ha sido La accionada Desde el fiscal regional Hacia abajo Avalando La La investigaciones O el mal proceder O buen proceder Según él Con la prueba De la queja formal Que le hizo A la magistral Esa es la prueba Evidente Que aquí no tenemos Un fiscal regional Que está basándose A la objetividad Y a lo real Solamente Poder Tapar El trabajo Que hoy día Aquello él dirige Esto tiene que Protectar Esto tiene que salir En la tele Santiago tiene que saber Que acá hay 15 20 No sé cuántas familias Con su ser querido Muerto Y todavía no tienen Respuesta Tiene que salir Es que yo hago Un llamado a esas familias Que se comuniquen con nosotros Con Marcelo Contigo Con quien sea Y nos unamos Y los paremos en la plaza Los paremos así como La gente protestó Allá en la de Cinco Sur Si hay 15 presos Los vamos presos Pero que nadie El mundo sepa Por qué estamos reclamando Con la foto De nuestro ser querido Y que hasta la fecha No tenemos justicia Yo quiero hacerle un llamado Al diputado Que ofreció O me equivoco Camilo Que ofreció Una reunión Con el ministro Ofrecer es peor que deber Así que Diputado Rentería Yo le pido Aquí públicamente Que no se olvide De esta solicitud Porque El ministro actual De justicia Hoy día Es don Hernán Larraín Ex parlamentario Por casi O más De 20 años Por nuestra zona Él la conoce Perfectamente Y creo que Sería Justo Que al menos Escuchara los casos Como los que tenemos Hoy día aquí De Camilo Y de Cristian Y que Le dé una vuelta A ver si es necesario Revisar los procedimientos Que se han estado Afectuando Cómo está actuando Hoy día La fiscalía En nuestra comuna En nuestra provincia Disculpe Marcelo Te puedo hacer Ahí me gustaría Que bueno Con todo respeto Como él Tomó los votos Acá Linares Y él está Donde está Que así Él tome la escoba Y barra Todo eso que está ahí Yo sé que Él no tiene La atribución directa Porque Es independiente Pero como ministro Obviamente Tendrá cierto grado De peso Una solicitud De él Al menos De revisar Desde arriba Cuando viene La petición Desde arriba De que él pueda Entrevistarse Con el fiscal Abo Yo creo que Yo creo que El tiene la cuatestad De llamar directamente Pero si tenemos Si tenemos un fiscal Abo Tan cuestionado Hoy día Por muchas situaciones Mucho más graves Sin desmerecer La importancia De estos casos No sé de qué Podríamos esperar Pero al menos Intentarlo Y convocar A los medios De comunicación A que vuelvan A ser públicos Estos casos A que colaboren Al llamado Que tú estás haciendo Hoy día Que ojalá Lo hagamos realidad Y estamos en un grupo De whatsapp Donde están Muchas de las familias Víctimas De estas Negligencia Indolencia Y de poco profesionalismo Desde la fiscalía Para abajo Nadie se libra Desde ahí hacia abajo Ellos son los responsables Que hagan Entrevistarse Un periodismo Investigativo Que aporten Con la familia Falta Porque solo Solo publican Lo que le envían Las instituciones Los copy pay Y en eso se ganan Tremendamente Yo sé que es su trabajo Chiquillo Pero Pero hagan Hagan un aporte más Asúmenle algo más No solo tomen la nota Para subir el rating Que no hacen un trabajo Investigativo Como acá A todos los medios En general Si todos al final Ocupan la nota Para subirse el rating Buscan a Camilo Para una entrevista Pero Pero se quedan Solo lo que dice Camilo Ellos no profundizan más Entonces Falta ese Trabajo de investigación Yo voy a poner Como ejemplo A Manuel Que está acá Y no porque está acá Manuel busca la información Manuel la trajina La pide a través De los entes Que corresponde Ley del lobby Ley de transparencia Indaga Indaga Molesta Y se da el tiempo De esperar Bueno y que pasa Con los que Por los que Viven de esto Háganlo realidad No solo esperen El aporte De la institución Es periodismo informativo Solamente informan Lo que les dicen Que informen Entonces ahí está La gran diferencia Por ejemplo Con Ciper Chile Que investiga Que investiga Que va A la fuente Documentos en mano Nadie los puede refutar Nadie se ha acrellado Contra Ciper Chile Porque está todo acreditado Eso es lo que falta acá Un medio de investigación Que llegue al fondo Del asunto Lamentablemente Acá no existe eso Porque no existen Los medios De la incorporación Que es importante Ciper es una fundación Que es financiada Por muchas personas Por grandes empresarios Pero ellos tienen la libertad Para investigar cualquier cosa Eso es lo relevante Que tiene Ciper A diferencia De los periodistas Regionales O locales Que nos cuentan Con esos medios Y esa capacidad De investigación Y a los políticos Que vengan en el futuro A los que se pretenden Mantener hoy día En sus cargos cómodos Que tienen hoy día En el aparataje estatal Formen instituciones Como O corporaciones Que se dediquen A este tipo de investigación Que respalden familias Como las que tenemos acá Yo sé que es un voto A largo plazo Que no les gusta Porque quieren el voto A corto plazo O sea La canasta La lluvia El paseo ahora en verano A la playa A la montaña A la serena Al sur A donde sea Porque ese voto Es a corto plazo Es cortito La espanada El vino Entonces No pagamos Busquemos ese voto A largo plazo Ese voto Que seguramente A ellos Les cuesta buscar Porque Solo trabajan En año de campaña Este es un año de campaña Para que usted Lo recuerde vecino Y va a escuchar Muchos ofrecimientos Evalúe usted Bueno Queremos Agradecer A Cristian Vázquez A Camilo Muñoz Por el testimonio Honramos la valentía De lo que han traído acá No claudiquen Insistimos Que la única forma De que se llegue a la verdad Se llegue a la justicia Es a través De que ustedes Siempre estén Permanentemente En contacto Con los medios de comunicación Y tal como dice Marcelo A los colegas Den tribuna Para que Se siga indagando Solo de esa forma Vamos a tener Un país próspero Que es lo que Todos estamos buscando De una u otra manera Nosotros queremos Agradecer De forma especial Hoy A Tokio Sushi En Freire 131 También presente Con dos locales En Constitución En Echeverría 355 Y también Tokio Bar De La Playa Que han hecho posible Este espacio Gracias por agasajarnos Hoy en día Con sus delicatessen A Nicolás Nuestro director También hoy día Como siempre Impecable La puesta En escena Agradecemos A la plataforma Vive Linares Que hace posible Esta transmisión Y también a nuestro Medio asociado Linares Informado Manuel De nuevo acompañándole Gracias también En lo personal Por las investigaciones Y como dice Por hacer También más próspero El trabajo periodístico Pese a que no eres periodista Pero trajo como el tuyo El que se valora En la necesidad De hacer De Linares Una ciudad Informada Nosotros ponemos Términos A esta edición La tercera Esperamos la próxima Nuevamente en vivo Y en directo ¿Quién sabe dónde vamos a estar? Don Marcelo Tiene novedades parece No, no Nos vamos a anunciar Durante la semana Pero va a ser otra localidad No, no A lo mejor nos vamos para allá Porque pueden haber candidatos Ahí ¿No? Puede que nos invitaron por ahí Puede que vayamos a ese lugar Y ahí salga el candidato Está dentro de la pauta Hace más de una semana Transmitir desde allá Así que Ahí vamos Bueno Que tengan Muy buenas tardes Nos vemos en la próxima edición No olviden también Hacer comentarios En nuestras redes sociales Queremos conocer sus inquietudes Que tengan una Muy buena tarde Saludos Saludos Que tengan bien Chao No olviden de ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!